¿Será que las películas nos han vendido una idea falsa del amor? ¿Será posible que las películas románticas eleven nuestras expectativas con respecto a nuestra futura pareja? ¿Existe algún problema con idealizar el amor? Sin duda, hoy tenemos un tema muy interesante. No te muevas, que aquí comienza Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ¿ahora cómo queda? ¿Usted qué opina? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva temporada de Controversia. Mi nombre es Edwin Díaz y estoy feliz de poder compartir junto a ti, desde este set, diferentes programas interesantes de nuestra actualidad. Bueno, y quiero hacerte recordar que puedes contactarnos a través de las diferentes redes sociales. Estamos en el Facebook, en el Twitter y tenemos un blog oficial del programa. En esta temporada tenemos nuevos rostros. Quiero presentar aquí a los chicos que estarán formando parte del panel en el programa. Chicos, saluden a nuestros televidentes. Hola. Y hoy les cuento, chicos, que hoy hablaremos sobre un tema interesantísimo. Hablaremos sobre las películas románticas y el amor idealizado. Qué romántico, ¿verdad? Muy romántico. Bueno, vamos a comenzar entonces hablando sobre la idealización del amor. Hablando específicamente de las películas, ¿qué se nos vende ahora en las películas? Las películas modernas, Hollywood y todo lo demás. Lo que se vende hoy en las películas, según lo que la gente opina, es siempre que veo una película está el protagonista, la chica y las barreras que tienen que cruzar y romper para poder consumar su amor imposible. Él es guapo, es inteligente, es perseverante. O sea, es el príncipe azul de los cuentos anteriores, pero ahora en Hollywood, idealizado. Bueno, siempre nos venden algo perfecto, algo ideal, algo que no tiene problema absolutamente de nada. Como que todo es hermoso, todo es lindo y final, vivieron felices. Para siempre. Para siempre. No tan solamente eso, sino que te muestran que un escenario sea que el fin justifica los medios. O sea, como decía Paul, sorteas muchas barreras, muchos obstáculos, pero al final vas a estar con la persona que amas, con esa persona perfecta, una situación perfecta, todo bonito, todo chévere. Exactamente, como que esa persona está destinada para ti, así que tú puedes ir por un camino, puedes tomar otras relaciones, quizá, y ella igual. Sin embargo, al final, después de un laberinto de situaciones. Hacieron el uno para el otro. Así es. Llegan a encontrarse otra vez y otra vez felices para siempre. Bueno, también podemos ver que en esas películas nos pueden mostrar un poco de que las cosas suceden de un día para otro. Los problemas se solucionan de hoy a mañana, pero podemos ver que en la realidad no es así. O sea, generar confianza, generar afecto, eso se necesita un lapso de tiempo prolongado que no lo vamos a realizar de un día para mañana. Y si hablamos de películas de amor, creo que como va dirigido más para las chicas, ¿no? Como el chico ideal, la manera de, como dijo Paul, de poder que el amor siempre triunfe. Creo que va como más al segmento de chicas. Y pues es bastante sentimentalista este asunto, ¿no? ¿Y por qué creen que, como decía Micaela, por qué creen que va enfocado más para las chicas? Porque se presenta mucho al Príncipe Azul y todo lo demás, ¿no? Porque, ¿será porque las chicas son más sentimentales? ¿Quiénes miran más películas románticas, por ejemplo? Paul. Por lo general, las mujeres. Sí, por lo general, las mujeres. Al igual que las telenovelas, ¿no? Así es. Pero cada quien tiene su forma de pensar. O cuando ya uno tiene su enamorada, su enamorado, miran juntos, ¿verdad? El chico está un poco aburrido, pero ella está llorando, ella está viviendo. Cada episodio lo está disfrutando, ¿no? Llorando, llorando. Y el chico, ¿pero por qué llora? Así es fantasía, así no es real. No, pero ella lo está viviendo a plenitud. Bueno, también podemos tener en cuenta de que al esas películas mostrarnos el Príncipe Azul, el chico ideal, ¿será que también en los hombres se puede generar una frustración? De que en la realidad no puedan ser ese chico ideal, no puedan ser ese Príncipe Azul. Como que, ah, no mires esa película, qué aburrida, ¿no? ¿Y por qué llora? No, o por lo menos cuando lo van a enfrentar en la realidad, se dan cuenta de que no son capaces o llegar a esa chica, poder conquistarla, poder darle todo lo que en esa película había visto. Sí, la película, que en la película, entonces eso nos hace idealizarnos. Eso podría llegar a una frustración a ustedes, no sé, ¿a ustedes qué opinan los hombres? No tanto. No mucho. Bueno, o sea, trayéndolo al género de hombres, o sea, yo creo que sí de alguna manera, ¿no? Porque tú miras la película, ves al chico todo lo que hace, todo lo que tiene, con el propósito de estar con esa persona, ¿no? Entonces de repente tú conoces a una mujer de carne y hueso y tal vez ya tienes el cheat puesto de que a esa mujer tienes que conquistarla de esa manera, ¿no? Y luego tú te miras y tu realidad es diferente a la del chico de Hollywood. No sé, puedes llegar a frustrarte, como dijo Dayana, ¿no? ¿Y cuántas chicas, por ejemplo, no quisieran tener un enamorado, no solamente en el aspecto físico, sino en las actitudes? ¿Qué se hacen en esas películas que se nos muestran? Por ejemplo, locuras de amor, las que se llaman locuras de amor, ¿no? Y hay muchos que han llevado eso a la vida real, ¿no? Y la chica suspira con eso, ¿no? Y bueno, ¿qué sabemos nosotros sobre el género de películas chick flick? Bueno, eso es un término más bien como cinematográfico que se ha utilizado, más o menos tipo años 80, 90, dando como la relación entre todo lo que tiene que ver con el amor, el romance, y como decíamos ahorita, está más enfocado a la población femenina, precisamente porque son más susceptibles a las emociones, a lo que sienten. Entonces, pintan un cuadro de ilusión, ideales, para las mujeres en especial, ¿así es? Por ejemplo, cuando, ahora si hablamos un poquito sobre las telenovelas, ¿no? En Latinoamérica hay bastante consumo de telenovelas, ¿verdad? ¿Y qué nos venden estas telenovelas? ¿Un amor idealizado? Algo que yo he podido resaltar, por ejemplo, es que en las telenovelas, por ejemplo, las mujeres son asesinas, ¿no? Y si hay una persona, un chico que les gusta, por ejemplo, ellas sacan cualquier barrera, no importa lo que tengan que hacer, matan o mandan matar, pero lo cierto es que le dejen el camino libre para llegar al chico. Podría decir que lo que te venden es el amor sin barreras. Amor sin barreras, como dijo Eduardo, el fin justifica los medios. Amor sin prejuicios, porque a veces ese amor, o uno de las personas, qué sé yo, tú nombras, ¿no? La chica se enamora de un chico, pero ese chico puede estar casado, ¿no? O sea, un amor sin prejuicios. No solamente el amor, te venden en las telenovelas una vida idealizada, porque es todo lo que quisieras tener, lo que deberías tener, pero tú que estás del lado del televisor, del lado de acá, no lo tienes. Como que vas, yo me imagino, ustedes me van a decir, ¿no? A la chica que está sentada ahí mirando, ay, qué bonito, y después mira, ¿no? Y bueno, ¿no? Y sigue mirando, pero puede suceder al revés también, ¿no? El chico puede decir, no, no me interesa, pero en realidad está siguiendo la hilación de la película y dice, caramba, esa chica, ¿no? Sí, eso sucede, porque dice, ¿cómo quisiera yo tener una chica así? Y mira su realidad, ¿no? Aquí al costado. Entonces, no solamente creo que se aplica para los chicos, y es también para chicos y chicas, ¿no? Para ambos. Con respecto a la idealización del amor, ¿cómo influyen las películas, las telenovelas en ese punto? ¿Hasta qué punto puede ahondar la influencia en una persona? ¿Puede cambiar inclusive su manera de ver la vida? ¿Sus principios? Sí, se podría decir que sí, porque si bien es cierto, las películas románticas van más para las chicas, pero a un chico también le gustaría tener una chica de telenovelas, ¿o no? ¿O le gustaría ver reflejado a su chico o chica según el personaje de la película o telenovela que está mirando? Bueno, ¿y será que todas esas películas, esas telenovelas que nos muestran siempre como un mismo guión en todas, por lo general, será que esto nos puede provocar frustración o realmente al hecho de que no vamos a poder cumplir esas expectativas reales o esas expectativas perfectas que se nos está vendiendo? O sea, ¿nos podemos frustrar? ¿Es como decir, hacernos castillos en el aire? Claro, como dices tú, no vamos a poder nosotros cumplir esas grandes expectativas que como seres humanos tenemos, sino que vamos a querer realizar lo que se nos ha vendido por perfecto. Y es como que también los guionistas al crearlo van mirando cada punto para que quede la imagen perfecta de un ser que no existe y es lo que quieren vender a las demás personas para que se sientan identificados. Y bueno, hace rato ya mencionamos esta frase muy conocida que le gusta mucho a los jóvenes, incluso a algunas personas mayores también, y vivieron felices para siempre. ¿Existe realmente esto? ¿Es real? Bueno, hasta el punto de las películas se nos muestra que es real. Y cuando salimos del estado en el que estamos viendo en la película, estamos románticos, soñadores, y pensamos que así tiene que ser en nuestras vidas. ¿Se puede decir también que es una frase que le denominaron para que ya corten algo que ya no tiene más continuación? Utopía, puede ser. Claro, bueno, hay muchas más preguntas referentes a este tema que se torna muy interesante. Estamos hablando sobre películas románticas y el amor idealizado. Nosotros tenemos que irnos a una brevísima pausa, pero regresamos con más aquí en Controversia. Cuando ves que tu vida comienza, no imaginas el tiempo que estarás aquí. Así descubres que la tecnología cambia, pero la formación permanece. Cuando tu aporte a la sociedad está basada en valores cristianos, es el momento en que una nueva etapa comienza. Tú decides. Mi universidad y yo, en un mismo esfuerzo para toda la vida. Ya estamos de regreso. Esto es Controversia y hoy estamos tratando sobre el tema películas románticas y el amor idealizado. Estuvimos aquí, chicos, hablando, dando algunos conceptos generales sobre esto, hablando un poquito de las películas, de las novelas también. Y se me viene a la mente ahora otro aspecto, otro asunto que nos ha querido vender las novelas, hablando un poquito acerca de lo económico ahora. Como que la felicidad está basada en el dinero. ¿Ustedes han visto alguna película donde los protagonistas sean felices para siempre, entre comillas, pero sean pobres? Bueno, directamente no es lo común. Siempre se ve que las personas tienen muchas vacaciones, una casa bastante bonita, un jardín bastante amplio, que no se lo consigue pues de la noche a la mañana. Y si en algún momento, vamos a decir pobres así para que de pronto personas humildes, de bajos recursos, si estas personas de pronto se casaron en la pobreza, en la humildad, antes de terminar la película, antes de terminar la novela, terminan con posesiones, de alguna manera lo habrán logrado, pero siempre terminan con un alto nivel económico. Pero es más conocido el caso en el cual uno de los dos es de diferente condición, perdón, los dos son de diferente condición económica, uno es rico y el otro es pobre, entonces como que su amor es prohibido y ahí empieza todo el drama y eso. Bueno, o sea que detrás de todo esto hay más que un juego de sentimentalismo, de emociones, entonces también nos pueden vender algo económico. Quizás nos pueden vender ideas, como dice Edwin, de que el amor necesita dinero para que sea total, completo. Uno por ejemplo ve muchas veces viajes en crucero, lo que mencionaba Edwin, un viaje en crucero uno no lo consigue de aquí a dos días, ¿cierto? O sea, para uno viajar en crucero tiene que trabajar arduamente por un tiempo para poder conseguirlo. O uno recientemente ve en esas películas que un fin de semana se pelearon y quieren otra vez contentarse, un viaje a París. Un viaje a París no significa que simplemente yo voy al aeropuerto, pago el tiquete y viajo, no. Significa visas, documentos, algunos requerimientos específicos en salud, o sea, muchas cosas que realmente en la realidad vemos que no es tan común y tan fácil hacer. Y ahí todo es más fácil, ¿verdad? Y es por eso que esto puede llevar a tener de pronto una juventud o una sociedad más superficial, como que no tiene los pies sobre la tierra, ¿no? Y viven un poco navegando, referente al amor, ¿no? Navegando un poco en las nubes y diciendo, tú mencionaste algo sobre el castillo, el aire, etcétera. Y todas estas influencias, ¿será que afectan entonces de esta manera a las personas? ¿Qué pasa cuando las personas no tienen las posibilidades económicas para vivir un amor de película? ¿Qué pasa allí? Problemas. ¿Porque no le puedes dar lo que desea? ¿Se van a sentir chasqueados? ¿O qué pasa cuando no encuentran las características del personaje de la película en su pareja? Inclusive, perdón, Edwin, que te corte, hemos visto películas donde se crean amores con ángeles, con vampiros. Vampiros. Entonces, ¿hasta qué punto realmente podemos llegar a obtener este tipo de amores? Exacto. Pues nos puede dar un poco de risa, pero sucede, esto se nos está vendiendo hoy en día. Ahora, vamos a hacer una comparación así entre nosotros, de lo que sabemos, de lo que conocemos, tenemos de repente amigos, entre la realidad, un enamoramiento, un noviazgo real y un noviazgo de película. Vale. ¿Qué diferencias, a ver, encontramos? Podríamos decir, quizás, que en los noviazgos de película nunca tienen los problemas que tienen los noviazgos reales. Nunca tienen las depresiones o los momentos tristes que tienen un noviazgo real. En la película tiene una situación. Pasa la situación y sigue, continúa. En cambio... Siempre el varón en las películas es el héroe, ¿verdad? Es el héroe... Naturalmente, sí. Claro, siempre es el que brinda protección, el que ayuda, el que si algo te está pasando te busca. Aunque sí debería ser también. Bueno, en muchos casos no es así. También es que en las películas te muestran cómo conquistar a la persona que te gusta. Entonces, tú en la vida real tratas de practicar eso y es como que después, cuando ya consigues lo que quieres, eso ya se te va. Ahora, otro punto también es la infidelidad. Hay problemas en la pareja, estoy hablando de las películas. Hay problemas, se separan, él va con otra chica y ella igual, puede estar con varios de pronto. Sin embargo, al final otra vez se reencuentran y tranquilamente no ha pasado nada. Infidelidad. Lo que también es clave, o sea, que podríamos decir que este tipo de películas, este tipo de series, solamente nos muestran una característica de la pareja. En el caso de las mujeres, para nosotros los hombres solo vemos mujeres tiernas, mujeres comprensivas, etc. Pero de repente, como decía Edwin antes, ves la realidad y no solamente encuentras eso. A veces encuentras celos, a veces encuentras, qué sé yo, cosas negativas también, normal, como en todo ser humano. Y puede que ahí también influya la parte de la infidelidad. Bueno, como aquí en mi pareja no encuentro, lo que tal vez me he idealizado, trato de buscarlo en otras alternativas. Claro, ¿por qué en la película no es así? ¿Por qué mi pareja sí es así? Correcto. Voy a ver si busco otra que sea como la de las películas. Exactamente. Porque de esta ya me cansé. Y tengo derecho a ser feliz. Como en la película. Exactamente. Todo es como en la película. Bueno, ¿y será que si nosotros nos llegamos a tal punto de que, bueno, todo es como en las películas, ¿será que podemos estar evadiendo nuestra propia realidad? ¿Por vivir una película? Exactamente. Porque, por ejemplo, ¿quiénes son los protagonistas en una película? Siempre, siempre en los protagonistas la chica es atractiva y el varón también. La chica es delgada. Sí. Y si por lo general. Y si por ahí hay alguna película donde el chico o la chica es un poquito delgadito, exactamente, al finalizar termina siendo delgado. Bueno, entre todo lo que estamos conversando, ¿cuál sería el sentido real del amor? ¿Sería el amor una magia como lo muestran en las películas? ¿O una simple fantasía? Bueno, ¿y quién nos dice que realmente el amor tiene algún sentido? Pues algo más crudo. ¿Cómo es el amor en sí? ¿Quién nos dice que el amor existe? Bueno, yo sé que hay todavía muchos puntos que nos falta tocar, muchas preguntas que se nos vienen aquí a la mente. Necesitamos, pues, nosotros de un especialista aquí en medio de nosotros. Así que vamos a irnos a una breve pausa y regresamos con nuestro especialista para responder todas nuestras preguntas. Esto es Controversia. No te vayas, que regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Controversia, estamos en una nueva temporada, es nuestro primer programa y estamos hablando sobre películas románticas y el amor idealizado. En estos momentos tenemos ya con nosotros a nuestro especialista, él es el Magíster Iván Balabarca Cárdenas. Él es especialista en Educación Familiar y docente de la Facultad de Teología en la Universidad Peruana Unión. Bienvenido, Magíster. Muchas gracias por la invitación, Edwin. Bueno, y ya nosotros en los bloques anteriores hemos estado hablando aquí con los chicos, tratando de encontrar algunas respuestas, quizá, acerca de la idealización del amor. ¿Qué es específicamente este término? Idealización del amor. ¿En qué consiste idealizar al amor? Es cuando ponemos al amor en un pedestal de perfección y esto es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque nos puede generar frustración, es decir, yo no llego a esto, por lo tanto soy un fracasado en el amor. O es tan perfecto que algún día lo alcanzaré y estoy que pruebo y pruebo y pruebo y pruebo y pruebo relaciones hasta algún día satisfacer mi expectativa de lo que es el amor ideal, lo cual puede ser, como dije en un principio, de doble filo. ¿Los adolescentes pueden llegar a caer en esto del amor idealizado o son solo los adultos? Yo creo que el tema de la adolescencia es mayor. ¿Por qué? Por el tema de que están atravesando un periodo de cambios hormonales que hacen que muchas veces se sientan con baja autoestima. Que un día se despierten tristes, un día se despiertan muy alegres, un día están plenos, otro día les falta algo y no saben qué. Entonces aparece pues esta idea de el amor ideal, la pareja con la que voy a envejecer, quiero estar con ella hasta que la muerte no se pare. Y no tienen más de 16, 17 años. Y también puede pasar a las personas grandes, personas de 25, 26, 27 años, pero que se han quedado en una percepción, no digamos infantil, pero sí adolescente del proceso de amar. Nos han enseñado de que debemos amar a la persona que nos ama. En ese caso de una relación de novios, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para amar pero no llegar a la idolatría? Qué interesante. Cuando uno ama a una persona, uno tiene que buscar amarla no como yo quiero amar, sino como ella necesita. Y esa persona me tiene que amar a mí no como ella me quiere amar, sino como yo necesito. Ahora, cuando yo llego a la idolatría es cuando yo padezco de algún tipo de complejo. Puede ser el complejo de Wendy, en el que me desvivo por la aprobación de la persona que amo y por buscar su aprobación aún puedo ir en detrimento de mi persona, de mi alimentación, de mi personalidad. O también puede deberse a que he hecho una adicción a la persona. Es decir, estoy tan apegado a ella, en el caso de las chicas, tan apegado a él, que puedo dejar de comer, dejar de dormir, romper mis relaciones sociales con tal de estar a su lado. Y lamentablemente, pues la pasión fisiológicamente acaba entre año y medio y cuatro años después de que empezó. Y después de eso, cuando despierto, puedo ver claramente que perdí el tiempo. Hemos estado hablando sobre algunos términos. ¿Qué nos podría usted decir? ¿Qué es el género de películas chick flick? Las películas chick flick vienen de dos palabras inglesas. Chic, señorita, adolescente y flick película, película para chicas. Entonces, son las películas que están diseñadas para exacerbar las emociones románticas de las adolescentes. O también de las mujeres que tienen esta vena romántica, muy a flor de piel, que no son todas. Hay chicas que gustan de otros tipos de películas. Sin embargo, la gran mayoría, especialmente las que se encuentran en la adolescencia, por el tema hormonal y demás, pues gustan mucho de este género. Siempre se nos insta a los jóvenes a que sueñen, a que luchen, a que se esfuercen por alcanzar altos ideales. ¿Por qué tal vez el hecho de soñar o de idealizar no va en el amor, no compagina con el amor? Usted nombraba algo de que puede ser un arma de doble filo, ¿verdad? ¿Pero por qué resulta diferente con la carrera profesional o con otro tipo de cosas? Sí se puede idealizar. Porque las demás cosas dependen solo de ti. Tú vas a ser un administrador, un médico, un ingeniero. Eso depende de ti, de que tú te esfuerces, estudies, te expongas a diversa cantidad de experiencias previas que te hagan cada vez más docto en alguna línea de conocimiento. Pero cuando tú idealizas a otra persona, entonces vas a tener un problema. Son ídolos de arena. El ídolo es ídolo mientras sea inalcanzable. Entonces, de lejos, uno desarrolla un amor platónico, uno idealiza. De repente la conocí por internet y solamente hablamos por chat room, de pronto por Skype o por WhatsApp. Entonces yo la idealizo, pero no sé cómo huele, no sé cómo se conduce, no sé cómo come. No la pongo en la realidad. No piso tierra con ella. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la tengo cerca, el ídolo que me imaginé, que idealicé, desapareció. Lo mismo pasa con los mentores. Lo mismo pasa con las personas que nosotros admiramos como son, que son grandes luminarias, mientras estén lejos. Pero cuando están cerca, descubrimos que nuestro papá es mejor. Con respecto a la idealización del amor, las películas románticas y las telenovelas, ¿qué tanto influyen negativamente en caer en esa idealización? Es parte de la idealización de las relaciones afectivas. Es la imaginación no procesada. Hay una imaginación que nos ayuda a resolver problemas, pero resolver problemas de la vida real. Las novelas de ficción, las novelas románticas, nos generan cuadros inexistentes, que nos hacen perder el tiempo de las cosas que realmente son contundentes, necesarias, claras, táctiles, que debemos resolver. Entonces, un ejemplo. Por ejemplo, tengo que hacer un informe de lectura de 500 páginas. Entonces, voy a ver una novela, voy a ver una película de ciencia ficción, una película romántica. Son dos horas de pérdida. Pude haber avanzado 100 páginas. Pero no. Me quedé llorando, pensando en una situación que no es cierta. Y la excusa es, hija, ¿por qué estás viendo esta novela? No, papá, es de la vida real. La clásica. La vida real de ella, no tu vida real. Basándose en las películas, ¿se puede crear a la pareja ideal? Eso es. Estamos hablando nuevamente de una idealización romántica. La pareja ideal, si queremos utilizar el término, va a ser la persona que tú conozcas con la que compartas más puntos de afinidad que diferencia. Y esos puntos de diferencia tienen que ser tolerables. Ajá, y quizá para complementar esta pregunta, así fríamente vamos a decirlo, ¿existirá la pareja ideal? Depende. La idealidad como perfección no existe en ningún campo del conocimiento ni de las relaciones. El papá perfecto existe, la mamá perfecta existe, el hermano perfecto existe. Entonces, en cualquier relación humana, la perfección es un ideal. Puede que sí, por ahí, a alguien. La pregunta es, ¿esa es mi relación? ¿Es mi realidad? ¿Mi novia es mi pareja ideal? ¿O yo soy la pareja ideal para ella? De pronto, yo sí para ella, pero ella no para mí. Entonces, ¿de qué va a depender? De que disminuya lo más posible los riesgos. Es decir, busquemos más puntos de comunión, más que la perfección. Marquiter, una pregunta bastante importante para las personas que nos están escuchando, nos están viendo. ¿Cuál es la edad correcta para empezar a pensar en el amor, por así decirlo? Mira, permíteme de manera pedagógica segmentar la respuesta en dos partes. La primera, la madurez biológica. Normalmente, por más temprano que nos llegue, por más precoces que seamos, 18, 19 años. Por más tardíos que seamos, 21, 22 años. Y pasó la adolescencia. Estamos ya en una etapa de estabilidad biológica, anatómica, fisiológica. Y también está la madurez mental, que puedo tener 25, 30 años y puedo seguir con la gorrita hacia atrás, caminando de manera muy llamativa. ¡Ey, ¿cómo estás, compadre? Y sigo con mis gestos de inmadurez y no lavo mi plato, no tiendo mi cama, mi perro está casi epiléptico, del descuido. Y no vivo como una persona madura, a pesar de que tengo 25, 30, 40 años. Me tienen que decir, tiende la cama, lleva la camisa a su sitio. Yo, mentalmente, no asumí mis roles. Entonces, biológicamente, después de los 20. Mentalmente, depende de cada persona. Bueno, Magister, usted ahorita nos decía sobre las películas chick flick que son más afectadas a las mujeres, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué tanta también tiene trascendencia en los hombres? ¿Será que nosotros las mujeres, solo nosotros las mujeres, podríamos encontrar una pareja ideal? Si nos relacionamos constantemente observando ese tipo de películas. Bueno, no dije eso en ningún momento. Las películas aquellas tienen que ser cuidadosamente seleccionadas y limitadas. ¿Por qué? Porque no son de ninguna manera un manual de ayuda, sino tienen el fin de exacerbar las emociones, de que se pasen la voz. Esa película es bonita, he llorado. Ah, qué bien, quiero verla. Y vender, y vender, y vender más. Pero no tienen, de ninguna manera, las ganas de promocionar una conducta afectiva saludable. ¿Y hablando un poquito sobre las novelas también, ¿no? El consumo de las novelas es masivo en las mujeres, por ejemplo. Amas de casa, en la casa, mientras van planchando, van haciendo algo, van haciendo alguna cosa, actividad de casa, van mirando la novela y van llorando y van cocinando. Y como que todo el tiempo están en eso. Entonces, ¿será recomendable mirar las novelas? Ya hemos visto nosotros en los bloques anteriores las desventajas, ¿no? Pero ahora usted como especialista, en cuanto a novelas y en cuanto a películas, ¿qué acción deberíamos tomar? Y los padres también para con los hijos, ¿verdad? Hay una ley de la mente que reza que nosotros, tarde o temprano, vamos a hacer lo que hemos contemplado. Vamos a ser transformados por lo que vemos. Entonces, si yo veo películas violentas, bueno, voy a tener que empezar a presentar conductas violentas. Si veo películas muy románticas o novelas, donde hay espiritismo, donde hay lascivia, lujuria, o violencia o drogas, estoy reforzando de manera inconsciente conductas antisociales o que son culturalmente, desde un marco cristiano, no recomendables. Entonces, yo como padre y yo como joven tengo que también ser custodio de lo que veo. Ser responsable con lo que veo. Y la responsabilidad, pues, si no la he aprendido de chiquito, y de chiquito mis papás, pues, por N razones, desde que trabajaban hasta el descuido, me dejaban solo y yo era el único juez de lo que miraba, pues, ahora que soy grande tengo que aprenderlo. Pero si tuve la ventaja de tener papás disciplinados que me disciplinaron, no estoy hablando de castigo, sino que me dieron tiempos, me dieron responsabilidad, aprendí, crecí, pues, es más fácil para mí controlar mis pensamientos. Si bien es cierto, bueno, nosotros como jóvenes, las personas que nos están observando, con el propósito de en un futuro casarnos, unir nuestra vida a una persona, ¿cuál debería ser entonces nuestra actitud al saber que no hay una pareja ideal? No hay una mujer perfecta, no hay un hombre perfecto. O sea, ¿cómo debemos nosotros encarar esa realidad? ¿Cómo prepararnos hacia ese futuro? En todo caso, ¿existe el felices para siempre? A ver, primero, hay que pensar que más allá de buscar a la pareja ideal para mí, ¿debo yo construirme en el chico, y en el caso de las chicas, en la chica, más ventajoso o más ventajosa para alguna persona? Debo buscar tener, pues, madurez, no solamente madurez mental, sino madurez fisiológica, madurez social, madurez ecológica, madurez espiritual, madurez afectiva, para poder, pues, brindar lo que busco. Y, naturalmente, no se me van a acercar, pues, chicas superficiales, no se me van a acercar, si soy una chica, chicos volubles. ¿Por qué? Porque van a ver en mí un perfil. ¿Quién se va a acercar? Pues, aves del mismo plumaje se juntan. Bueno, podríamos, otra vez, retomando lo que decía Micaela, estamos muy acostumbrados a escuchar en las películas y en las telenovelas una frase muy particular, y vivieron por siempre felices. Entonces, ¿qué es tan relacionado eso con nuestra realidad? ¿Será que nosotros en este día podemos vivir por siempre felices? La felicidad es una actitud, es una disposición de corazón. Definamos felicidad. Felicidad es ausencia de tristeza o felicidad es contentamiento, que en medio de las dificultades y vicisitudes propias del encajar dos vidas diferentes, podamos, finalmente, estar contentos, estar satisfechos. Entonces, dependiendo de lo que definamos, ¿qué felicidad puede existir? ¿El vivieron felices para siempre? ¿O el vivieron felices hasta que la muerte los separe? Bueno, hay más preguntas aquí y seguramente tú en casa también tienes muchas preguntas referente a este tema. Estamos hablando sobre películas románticas y el amor idealizado. Nosotros vamos a irnos a una brevísima pausa, chicos. En el siguiente segmento estará nuevamente el Magister aquí con nosotros. Vamos a irnos a una breve pausa y regresamos con más aquí en Controversia. ¿Estás pensando en tu futuro? Ser un profesional es una actitud. Es superarte todos los días. Es ganarle la vida. Es conseguir más tiempo para valorar lo que haces. Tus logros son nuestro éxito. Universidad Perguana Unión Juntos logramos tus sueños. Ya estamos de regreso aquí en Controversia, en una nueva temporada y hoy estamos hablando sobre películas románticas y el amor idealizado. Continuamos aquí con nuestro invitado especial, el Magister Iván Balabarca. Él es especialista en educación familiar y docente de la Facultad de Teología en la Universidad Peruana Unión. Bien, vamos a continuar entonces con el tema. Todos estamos suspirando aquí un poquito, creo. Vamos a hablar entonces ahora sobre el chick flick y el sentido económico que hay detrás de todo esto. Bueno, sabemos que hay ventas. Lo que la gente quiere no es dar valores, lo que quieren vender es un producto y pues con el marketing, con todo lo que las estrategias económicas pues quieren generar dividendos. Ahora, se nos muestra pues en las películas donde se idealiza el amor generalmente viajes muy caros, en crucero, nosotros estábamos hablando sobre eso, ¿verdad? Pero uno puede ver por lo menos anillos muy costosos, vestidos muy costosos, cenas en restaurantes. Y como que relacionan la felicidad con las posesiones, ¿verdad? Si hay una pareja que son los protagonistas y son humildes, de bajos recursos económicos, antes de terminar la película resulta que ya entran a una buena posición, ya están mejor y luego aparece la palabrita The End, ¿no? Fin y vivieron felices para siempre. Entonces, como que de pronto esto tergiversa un poco la idea de lo que es realmente la felicidad. Lo que pasa es que en dos horas se quiere comprimir semanas, meses, años, vidas enteras solamente en dos horas para poderle seguir una historia. Pero eso es pues un cuento, es una fantasía. En realidad es un cuento de niños que ahora lo están dramatizando y lo vemos y lo consumimos. Pero no puedo yo, de manera madura, responsable, coherente, llegar a pensar siquiera que ese es un manual de vida. En todo caso, tendría que ser una historia muy pegada a hechos verídicos, ¿no? Sin tantos símbolos de riqueza de pronto, sin tantos símbolos de éxito, sino personas que luchan, salen adelante. Hay películas también de esos cortes. Bueno, por lo menos usted hablaba sobre la compresión del tiempo, ¿sí? Entonces, las películas de una noche a la mañana ya se conocieron, ya crearon unos lazos de confianza, pero a veces se puede tornar este tiempo en que realmente las personas quieren entrelazar lazos de confianza en corto tiempo, porque sabemos de que esto es algo que se va adquiriendo a medida del tiempo, o simplemente al solucionar un problema. Entonces, ¿será que eso nos puede afectar en la realidad? Claro, nos construye una estructura de acercamiento interpersonal, que no es real. Las estructuras de acercamiento no solamente es, caramba, me gusta esa chica y me acerco. No, va más allá, es muy complejo, es multivariante. Tiene que ver incluso desde aromas, gustos, feromonas, eso vulgarmente se llama química. Es la primera atracción, el amor a primera vista, lo que se conoce vulgarmente. Pero luego de eso, cuando abrimos la boca, lo que hablamos, las ideas que intercambiamos, cómo argumentamos, cómo planteamos, cómo hacemos cierres, cómo hacemos quiebres en la conversación, eso también nos torna más atractivos. Entonces, no, me gusta, entonces es mi pareja ideal y empiezo a fantasear. Vamos a casarnos, vamos a tener una casa bonita, vamos a ser felices, nos va a ir muy bien. Y eso, pues, es fantasía. Ahora, Magíster, los embrujos, la buena suerte, ¿de qué manera influye en nuestra vida real? El mal es una fuerza real. Cuando una persona se expone a estas, vulgarmente se le conoce como mala vibra, pero para una como visión cristiana, pues, a estas fuerzas oscuras del haber, y la persona que es víctima de esto, pues, cree en aquello, acredita en eso, es susceptible, pues, va a caer. Pero cuando una persona, pues, de pronto, tiene una fe en un ser mucho más poderoso, tiene una íntima comunión con el Creador, entonces, por más que sucedan estas cosas, no va a llegar, no va a sufrirlo. Entonces, va a depender también de la persona. Magíster, con respecto a idealizar el amor, subir tan rápido, que al fracasar se cae de la misma manera, llegan muchas veces a tener los suicidios, depresiones muy graves, ¿qué consejo podría usted dar a la juventud, que es la que más está envuelta en estos problemas, para prevenir que si le falla el ideal de su amor, no caigan en esas... Depresión. Sí. Tiene que haber una serie de recursos de afrontamiento para crisis. Las crisis nos van a llegar a todos, así seamos muy buenos, filántropos, carismáticos, deportistas, nos van a llegar las crisis. Para enfrentar las crisis necesitamos dos recursos. Primero, tener amigos. Amigos. De tal manera que cuando la novia me deje, en el caso de una chica, cuando el novio la deje, o descubra que hay algo malo en la relación y tenga que terminar, puede ir a sus amigos. Porque si no hay amigos, se va a ver tan sola que va a querer volver, y entran en relaciones de terminan, vuelven, terminan, vuelven, y así por años. Y la relación se ha desgastado, se maltratan, no hay confianza, se agreden, pero han hecho un círculo vicioso en la relación y no pueden terminar. Pero si hubieran amigos, entonces va con sus amigos. Los amigos forman una red saludable de apoyo social que no le permiten volver. Entonces es más fuerte. Además de los amigos, necesitan tener una perspectiva positiva de la vida. Y la perspectiva positiva de la vida es intrínseca y extrínseca. Es decir, que yo obligue, me obligue a pensar en positivo. Y segundo, que me junte con gente positiva. ¿Cuáles serían las diferencias que podríamos encontrar en un noviazgo que nos muestra esas películas a un noviazgo de la realidad? Es que el noviazgo de la realidad tiene muchas horas de espera, muchas horas de diálogo, muchas horas de conflicto. Necesita echar a andar recursos de cordialidad. Necesita echar a andar recursos de diálogo saludable, economía. Hay que conocer a los padres de ella. Hay que buscar ser aceptado por los padres. Hay que ganarse a los padres. Y eso exige salir de la zona de comodidad del pretendiente o de la pretendiente. Además de eso, hay que demostrar cualidades con los hermanos pequeños. Cualidades de acercamiento, de aceptación. Además de eso, pues, cualidades espirituales, cualidades económicas. Una chica no es materialista. ¿Con quién preferiría salir? ¿Con el chico que la invita a comer un heladito en la bodeguita que queda a media cuadra? ¿O el chico que llega en un automóvil y la invita a salir a un barrio muy decente de la ciudad? ¿Con quién preferiría salir? ¿Con quién estaría más cómoda? Si los dos son cristianos, los dos son buenos, los dos son alegres, los dos son joviales. Pues, obviamente, con el chico que le da más recursos. Entonces, es muy complejo el tema. Entonces, podríamos decir que, viendo todas estas realidades que usted nos está planteando aquí, ¿se puede ser feliz sin idealizar exactamente una relación o a una persona? En esta era de internet, en esta era de cine, en esta era de redes sociales, nos estamos volviendo también internetpensantes. Es decir, queremos que las cosas sean rápidas. Nos volvemos impacientes con nuestras relaciones humanas. Al tal punto que prefiero comunicarme contigo por chat. Y prefiero comunicarme contigo por redes sociales, por correo. ¿Por qué? Porque me desenvuelvo mejor, hago menos esfuerzo en mostrar mis ideas a través de esos medios. Porque la vida real exige destrezas, exige competencias que tengo que asumir, que tengo que esforzarme en vivir. O sea, que el hecho de ver esas películas puede ser que yo esté huyendo de la realidad. Y además de eso, puede ser que me esté incapacitando para construir relaciones saludables, vigorosas, reales con cuerpo. Relaciones que trasciendan. Más allá de que no me case con ella, pues, seamos amigos. Y mañana más tarde pueda ser ella parte de mis recursos de afrontamiento de una futura crisis. Y yo ser parte de sus recursos de afrontamiento para futuras crisis que nos toque vivir. Magister, ¿qué le podría decir entonces, o le podríamos decir a las personas que, por ejemplo, ahora nos están viendo muchos jóvenes, incluso muchas personas casadas, respecto a la vida matrimonial que llevan, la vida de pareja que llevan. Y ellos tienen, de repente, un concepto alto sobre su pareja. Sin embargo, cuando se casaron, cuando se empezaron a conocer, se dieron cuenta de que no eran lo que ellos esperaban. Y de pronto ahora se sienten un tanto frustradas, como que no encuentran la felicidad completa y tienen dudas en la cabeza. Entonces, ¿qué les podría decir? Como para que no se sientan muy mal, ¿no? Muy bien. Esto pasa por el tema de una etapa natural por la que pasan las parejas después de casadas. Primero es la idealización, el romance y después viene el despertar. En ese despertar, pues las parejas empiezan a observar los defectos del otro, los defectos de la esposa y, pues, se chasquean, se desilusionan. Y entramos a una etapa que es la etapa de medir fuerzas. Buscan a los consejeros, buscan a los padres, por favor, dile a mi esposa que ella está mal y yo estoy bien. Y ahí dijo problemas. No deben hundirse en esos problemas y no deben buscar ayuda. Y yo no puedo ser juez y parte en una discrepancia. Ella no puede ser juez y parte en una discrepancia conmigo. Necesitamos una tercera persona, que no deben ser los padres. Porque luego nos arreglamos con mi esposa y los padres como quedan. Y quizá para que ellos también estén tranquilos. Es lo más normal, ¿no? Los problemas, las dificultades que pueden suceder dentro de... Sacarle el mejor partido a la relación. Así es. Entonces, las personas que ven esta clase de películas deberían dejar de verlas para entrar ahora sí a la realidad de amar como se debe amar. O si se puede verlas, pero en menor cantidad. Yo creo que hay películas y películas. Hay películas que abusan de la fantasía, de la sentimentalidad. Pero hay películas que son casos reales de lucha, de entrega, de sacrificio. Pero pienso que debemos ser jueces cuidadosos de lo que entra en nuestro cerebro. ¿Cuál sería la diferencia entre un romance real y un romance de película? El tiempo de duración. Sí. Porque una película es dos horas y la vida real es mucho más. Claro. Pero dejando un poquito el tiempo, sino las bases, las características que le diferencian a un romance real y a un romance de película. Discúlpeme, con lo que dice Micaela, una buena pregunta. ¿Cuál es el tiempo considerable para empezar una relación de noviazgo entonces? Dependerá. ¿Cuánto tiempo deben de estar de amigos para poder iniciar una relación? Claro, si las películas son de un día para otro. Sí. ¿Cómo debe ser? ¿En las películas muestran que se conocen a la pareja perfecta con que se cae tu cuaderno? Lo que pasa es que las películas nos han adoctrinado que para conocer a una persona tengo que estar de novio. Y no es verdad. La vida real indica que para que conozca a una persona tenemos que ser amigos, no novios. En todo caso, el noviazgo es la cereza en la punta del helado de la amistad. Lo que debemos rescatar y hacer una cruzada es revivificar la etapa de la amistad. En la que no solamente se conozcan, sino conozcan a su familia, conozcan a sus padres. No ir a pedir permiso para ennoviar, sino decir soy amigo, soy amiga, mi nombre es tal. Y venir a la casa y hacer vida de amigos. Salir como amigos, sin besos, sin abrazos. ¿Eso cuánto debe durar? Es que no hay reglas. Hay personas que son muy abiertas, muy horizontales, muy honestas, muy sinceras. Entonces la amistad puede ser rápido. Pero hay personas que les cuesta abrir su corazón y pues va a demorar un poco más. Magíster, entonces, ¿cuál sería el real sentido del amor? El real sentido del amor pasa por un tema de respeto, pasa por un tema de dar. Pero no solo dar, estar dispuesto a recibir también. Dar no lo que quiero dar, sino lo que ella necesita. Y recibir no lo que me quieren dar, sino lo que necesito. Y hablarlo de manera asertiva, con resiliencia, con valores. Lo bueno es que en esas películas vemos que por lo general el hombre siempre es el protector, el que te cuida, el que te lleva, te trae. Pero realmente a veces pueden llegar, hablando del género masculino, de que se frustren en algún momento por no poder cumplir esas expectativas de esa perfección que nos han vendido esas películas. Así es. Además, las chicas en general, no todas, pasan por quererse sentir protegidas y se muestran como vasos frágiles. Y bueno, hay también las señoritas que tienen carácter fuerte, firme, o que vienen de un sistema familiar matriarcal. Y el hombre que llega ahí, pues, se choca, ¿verdad? Porque encuentra a una mujer con decisiones, con pensamientos, con argumentos sólidos. Y él o acepta esa realidad. Es una realidad, no es un ideal. Muy bien. Hace un momento, Micaela mencionó el aspecto de la suerte, por ejemplo. A manera de conclusión, Magister, nos podría decir, ¿será que entonces encontrar a la pareja ideal, a la persona ideal, no perfecta, sino ideal para mí, para lo que yo deseo, para lo que nosotros deseamos, ¿es una cuestión de suerte, realmente? Es una cuestión de decisiones, de responsabilidad, de seguir consejos. Mientras más puntos de comunión tengamos, él y yo, mejor. Mientras más conozca a su familia, mejor. Mientras menos idealización tenga en mi mente, mejor. Mientras más capacitado esté para llevarme bien con ella y amarla en su campo, mejor. ¿A qué me refiero? Invitarla a ir de compras y ver sus conductas, conocerla. Invitarla a que me vea jugar un partido de fulbito o de fútbol y que me conozca. Es decir, mientras más horizontal sea, mejor. Muy bien, hemos llegado al final del programa. Queremos agradecer al Magister Iván Balabarca. Gracias por invitarse. Gracias por sus aportes, por toda la experiencia que usted tiene y habernos transmitido aquí a nosotros. Hemos llegado a la parte final del programa, pero antes queremos ver un consejo que la Biblia también tiene para cada uno de nosotros. El Libro de los Cantares, el capítulo 8, versículo 7, dice lo siguiente. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. El amor es eterno. Sin lugar a dudas, la mejor manera de descubrir al amor es conociendo a Dios, porque Dios es amor. Si tú quieres conocer a este ser maravilloso que desea lo mejor para ti, puedes solicitar ahora mismo el curso bíblico La Biblia Habla a través de nuestro correo que aparece en pantalla. No hay tiempo para más. Este fue nuestro primer programa. Nos encontramos en el siguiente. Esto fue Controversia. Controversia. Gracias por ver el video.